La tarde-noche de este miércoles, un grupo de dirigentes comunales de Bajor Rodríguez de San Ramón, Santa Rita y la Vieja de Florencia de San Carlos se reunieron con las autoridades de Conavi y de la Municipalidad de San Carlos para solicitarles la reparación urgente del camino. Preferiblemente piden el asfaltado de un trayecto de 12.5 kilómetros en la ruta 339. Según los pobladores, desde hace dos años el trayecto no recibe ninguna mejora, por lo que amenazan con cerrar la vía si sus peticiones no son atendidas. Tienen más de dos años este problema, este camino, que no le hacen nada. Lo que hicimos nosotros hace unos días atrás fue que le echamos cemento, pero eso no va a durar mucho. No duró mucho y ahora el camino está despedazado. Y ahora la otra situación. Uno va a ir a revisión técnica y lo primero que le va a aparecer son de todo sistema, rótula y todo despedazado. Hacen el trayecto de esta ruta, ven totalmente el deterioro de esta ruta 739, que para nosotros es una de las rutas más importantes del Cantón de San Carlos, ya que comunica tanto La Fortuna como San Ramón con San Carlos. Entonces, esa es la petición de nosotros, que por favor nos escuchen y por favor intercedan ya al CONAVI porque ya es mucho, ya con esta es como la sexta reunión que hacemos y definitivamente no nos han prestado atención. Ese es el llamado que hoy hacemos ya a las entidades gubernamentales para que esta ruta sea atendida urgentemente. Para el director regional del CONAVI, Kenneth Solano, es posible que a partir del 15 de diciembre se pueda iniciar los trabajos de bacheo como una forma de agilizar la circulación vial en estas comunidades. Vamos a atender lo que sea posible con el tema de bacheo por urgencia, que el contrato está pronto a salir. Esperamos que salga por ahí del 15 de diciembre, ya podamos estar trabajando. La idea sería que, bueno, existe una alta probabilidad que para el 15 ya, digamos, después del 15, podamos empezar a colocar acá, digamos, este asfalto y atender, digamos, las zonas que tal vez están más graves. Los pobladores de Bajo Rodríguez, La Vieja y Santa Rita aseguran que si las autoridades del CONAVI no cumplen con lo ofrecido, tomarán las calles como una medida de presión.